Porque uno a veces hace preguntas, uno no entiende muchas cosas, preguntas que uno se hace. Porque yo también me las hice, yo no quiero que tú me mires como que yo me las sabía todo. No, no, yo pasé por ahí. ¿Ok? Así es que yo me preguntaba, si esto es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo lo hace? ¿Me da cuenta de lo que estoy hablando? Usted pregunta que uno se hace. ¿Tú sabes por qué? Porque el 98% de las personas, 97% toman decisiones emocionales, no empresariales. Porque cuando tú miras este programa, todo el que ve este programa, oye, todo el que tiene la oportunidad, se da la oportunidad al mismo de ver el programa, se da cuenta de que tiene sentido, de que funciona. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el momento de tomar la decisión, hay muchos aspectos en la vida que van a afectar esa decisión. Y él ni siquiera sabe si está tomando la decisión correcta, pero va a tomar una decisión. ¿Todo tiene que ver con qué? Tiene que ver con un estado de conciencia, tiene que ver con un nivel de entendimiento. Y yo quiero que tú entres a un nivel de entendimiento correcto, para que te des cuenta que estás en el mejor negocio del mundo, con el mejor equipo del mundo, con la mejor corporación del mundo. Y cuando tú salgas esta tarde de aquí, créeme, que después que tú escuches lo que tú vas a escuchar ahora, que no te va a importar lo que nadie te diga, porque tú vas a estar claro dónde estás y claro hacia dónde vas. Ya tú sabes que tu libertad financiera, lo único que pasa es que está un poquito más adelante, pero te está esperando, porque tú vas a seguir buscando a las personas que quieren una mejor vida. Así que vamos a hablar de eso. Porque, como te digo, a veces uno sabe, ¿a quién le ha pasado eso? Que sale y da un plan. La persona, primera vez hay gente que te dice, no, no me interesa, no han escuchado. ¿Quién le ha pasado eso? Tiene que ver con nivel de conciencia. No es que el negocio sea malo, no tiene nada que ver el negocio. Hay personas que tú le enseñas, que están dispuestas a ver la oportunidad, tú le enseñas la oportunidad, y entonces te dicen, sí, 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 cuenta conmigo, y tú lo llamas el otro día y no levantan el teléfono. ¿Alguien le ha pasado eso? No tiene nada que ver con el negocio, tiene que ver con nivel de entendimiento. Hay personas, óyeme bien, hay personas que te dicen a ti, sí, 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 cuenta conmigo, y van a reuniones, y van a reuniones, y nunca firman. ¿Alguien le ha pasado eso? No tiene que ver con el negocio, tiene que ver con nivel de entendimiento. Estado de conciencia. Hay personas que entran al negocio, van a todo, pero no compran un producto, todo tiene que ver con nivel de conciencia. Ahora, tú vas a entender todo eso ahora mismo. ¿Ok? Niveles de conciencia. Existen diferentes niveles de conciencia. Según dice Paul Martinelli, el primer nivel de conciencia es un estado de conciencia que se llama estado animal. No es que son animales. Yo prefiero llamarles nivel de supervivencia. Vamos a hablar de eso. ¿Quién está en ese nivel? En ese nivel están la mayoría de las personas que están allá afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Generalmente estamos, entramos a este negocio, y nuestra primera intención cuando queremos hablarle a alguien, es hablarle a las personas que están necesitados. Y el hecho de que ellos estén necesitados no significa que ellos saben que necesitan. Hay muchas personas que su nivel de conciencia es de creerse que están así porque así tienen que estar. ¿Ok? Esas son personas que no están buscando oportunidades, ellos solamente quieren sobrevivir. Y aunque tú, en el momento que tú dices, mira que tengo una oportunidad, ah, no, no, no me interesa, ¿a quién le ha pasado eso? El problema no es el negocio, el problema es que tú le estás queriendo explicar a alguien algo, que no es alguien que no está buscando. Tú tienes que entender eso. ¿Significa eso que yo no voy, tú vas a tener la capacidad de identificar antes de tiempo quién es esa persona? No, el trabajo tuyo y mío es enseñarle la oportunidad. El problema es que tú no puedes drenarte emocionalmente cuando esa persona te dice que no quiere escucharlo. No es problema ni tuyo ni el negocio, el problema es él. Su estado de conciencia, su nivel emocional, de entendimiento, no le permite ver más nada. La mayoría de las personas están en ese nivel. La mayoría, desgraciadamente. Lo necesitan, pero no lo ven. Son personas que tú lo invitas y ni siquiera están dispuestos a verlo. Aquí hay algún ejemplo. Por ejemplo, ellos solamente quieren sobrevivir. Ellos justifican su posición. Ellos justifican su posición. Ellos dicen constantemente, no, lo que pasó fue que mi papá era pobre, mi mamá era pobre, mi papá y mi mamá se divorciaron. Siempre están buscando una razón por la cual ellos están como están. Ellos todavía no han decidido aceptar que de ellos depende. Que depende de ellos donde ellos vayan a estar en el futuro. Así es que culpan a otros por su situación. Siempre están, si tú me dices a mí una característica de esta persona, siempre están buscando quién es el culpable. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a personas que dicen, no, que por culpa de fulano me pasó esto? Me votaron por culpa de fulano. No, no, que mira, cuando no, si el gobierno, un mejor gobierno. No, lo que pasa es que por culpa de mi mujer. ¿Conocen personas así? ¿Conocen personas así? Yo espero que no seas tú. Pues yo te voy a decir algo. La idea de esta noche es que tú, número uno, identifiques en qué estado de conciencia tú estás para que pase el próximo estado de conciencia, porque probablemente el que está negativo con el negocio eres tú mismo. O quizás tú te rajaste, o no sé, o te estás casi rajando, quizás tú viniste hoy ya como última oportunidad ya, porque te vas a rajar esta tarde. ¿Entendiendo? Entonces, cuando tú ubicas en qué nivel de conciencia tú estás, te das cuenta por qué las cosas no te están sucediendo. Porque tú quieres encontrar la solución fuera de ti, sin entender que la solución está en ti. Así es que, el tercer primer, y otra cosa importante, no es ahora para que tú empieces a juzgar a todo el mundo, para que tú digas, no, mira, fulano está en el nivel animal. No, no, no es para eso. ¿Te entiendes? No es para eso. Es para que tú entiendas dónde él está y lo puedas entender. Te voy a hacer un ejemplo. En una ocasión, hace un tiempo, en Santo Domingo, en la República Dominicana, nosotros fuimos a darle una presentación, porque recuerda, como uno anda buscando gente, uno no sabe dónde está, y como nosotros, para nosotros, todo el mundo es un potencial, todo el mundo puede, porque realmente todo el mundo puede. Nosotros fuimos a un lugar que se llama Invivienda, en la República Dominicana, un lugar bien pobre. La cosa fue que vamos en mi vehículo, llegamos a un sitio, entramos por sitio, callejones, ya tú sabes, cuando ya el vehículo ya no pasa más, tengo que dejarlo ahí, restarlo a un padre nuestro, para que encontrarlo con goma, o por lo menos, encontrarlo ahí. La cosa es que nos metemos por callejones, vamos, vamos a entrar, llegamos a una casa, ok, de sin, una casita pequeñita, de sin, sin luz, ok, con velas, dando el plan con velas, está allí la señora, que nos recibe, no muy alegre, pero nos recibe, así que empezamos a darle la presentación, mientras estoy dándole la presentación, yo me doy cuenta, que ella está mirándome fijamente, pero cuando la sigo mirando, me doy cuenta, de que ella está como en trance. Ella me está, y ella me está mirando, pues digo yo, pero ven acá, y cuando me, cuando me fijo bien, me doy cuenta, de que ella no me está escuchando a mí, ella está escuchando una novela, que hay al lado, una novela que está andando al lado, tú me está entendiendo, a ella no le importa, que yo le dé la oportunidad, que el negocio, a ella no le importa nada de eso, a ella lo único que le importa, es su novela, que estaba andando, que se la estaba perdiendo, tú me está entendiendo, entonces, quien va a hacer esto, no es el que tiene necesidad, porque ella tenía necesidad, el que va a hacer esto, el que está buscando algo más, y en ese nivel, que está la mayoría de la gente, con la que tú hablas, no están buscando nada más, todavía, que hice yo en ese momento, le dije que Dios la amaba, que yo también la amaba, y que siguiera para adelante, y nos seguimos viendo, y no puedo perder mi tiempo allí, le dije que leyera algún libro, le dejé un CD, algún CD ahí, y me fui para mi casa, me doy a entender lo que estamos hablando, ok, así es que, ellos no van a asumir esa responsabilidad, ok, su conversación, siempre quejándose, siempre criticando, ok, constantemente, su comportamiento apático, siempre quieren sacarle provecho, todo el mundo, están buscando, dan un palo para buscar su dinerito, son personas que roban, están dispuestos, hacen mil cosas, otros no, pero hay algunos que sí, están dispuestos a hacer lo que sea, para aprovecharse del otro, ¿alguien entiende de lo que estamos hablando? ok, así es que, hay un segundo nivel, hay alguna persona que está en un segundo nivel, o una gran mayoría, que está en un nivel, que se llama el estado de masas, ahí está una gran mayoría, quizá muchos de ustedes, están ahora mismo en ese estado, un nivel donde se sigue la mayoría, following the crowd, ahí está la mayoría de la gente, ok, están, hacen lo que hace la mayoría, piensa como piensa la mayoría, tú le enseñas la oportunidad, a veces están dispuestos a verlo, otros no, a veces lo ven por complacerte, a veces entran por complacerte, pero son las personas que tú llamas por teléfono, y no levantan el teléfono, ¿por qué? porque están en las masas, y te digo algo, una persona no puede pedirle permiso a las masas, para triunfar, en el momento que le enseñan la oportunidad, él está dispuesto, le gusta la oportunidad, pero entonces llega a su casa, y automáticamente se encuentra con las masas, y las masas ahí mismo le dicen dos o tres cosas, le roban el sueño, y hasta ahí llegó todo, ¿quién entiende lo que estamos hablando? hay mucha gente que ha estudiado el plan, que ha pasado eso, a veces están dispuestos a ver el plan, a veces no están ni siquiera dispuestos a escucharlo, así que el problema no es el negocio, el problema es el nivel de persona, donde tú estás llegando, consultan todo con la mayoría, oye, lo invitan a una reunión, y le dicen a sus amistades, que están alrededor de ellos, mira que me invitaron a una reunión, y sin saber lo que es, el otro le dice, no, 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 eso tiene que ser tal cosa y tal cosa, y él le hace caso, y se queda ahí también, ¿cómo tú te das cuenta? ok, toda la mañana, a las 7 y media de la mañana, tú ves que ese estirpe, esa raza, va caminando todo el mundo en trabajo, como la vaca para el matadero, muuuu, tú ves los tapones a las 7 y media de la mañana, muuuu, todos estaban para el matadero, toda la vaca al matadero, pero ¿qué va el problema? que ellos miran, hay una vaca adelante, mira para atrás, hay vaca atrás, hay vaca aquí, hay vaca allá, es para allá que vamos, muuuu, cuando a mí me dijeron eso, fue un golpe que me dieron duro, porque ahí estaba yo también, y no es malo, el que está feliz ahí, no importa, que siga caminando, lo que él no se da cuenta, es que van camino a lo inevitable, y vamos a hablar de eso, un poquito más tarde, así que nivel de masas, yo espero que tú hayas pasado ese nivel ya, ahora, si te pones a ver, esta persona, siempre están buscando la aprobación, de los otros de la masa, siempre están buscando la aprobación, de los otros, no hacen nada, que puedan, que puedan ser contrario, a lo que están diciendo, que él les identifica, lo primero, es que no aceptan cambios, no están de acuerdo con los cambios, todo lo que lo haga romper con su paradigma, eso lo turba, y no, 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 las cosas se han hecho así, y hoy en día, estamos claros, de que si hay algo seguro, es que van a seguir habiendo cambios, así es que, se quejan de su situación actual, es importante para ellos, el que dirán, critican a los que quieren hacer algo diferente, los critican, o sea, que cuando tú le dices, mira, que tú estás contento con tu oportunidad, ellos hacen lo posible, y lo imposible, para sacarte del negocio, porque la mediocridad, busca compañía, el mediocre, no le gusta morirse solo, él quiere más gente en el hoyo, junto con él, importante es esto, eso no tiene nada que ver con educación, ni cuánto gana, no tiene nada que ver con eso, tú puedes estar en un nivel de masa aquí, puedes estar en un nivel de masa allí, tú puedes estar en un nivel de masa, en algo de la vida, y en otras cosas, estás en un nivel más alto, no sé si tú me entiendes lo que quiero decir, la idea es que tú identifiques, dónde tú estás, porque quizás tú estás, en un nivel espiritual, bastante alto, pero quizás tú estás en un nivel emocional, o físico, con lo que tiene que ver con salud, bastante bajo, no sé si tú me entiendes, la idea es que tú quieres ir creciendo, en todos los niveles al mismo tiempo, tiene que estar pendiente, niveles de, esto se llama level of awareness, niveles de entendimiento, son cosas que tú tienes que ir pensando poco a poco, así es que, estos son personas, como te digo, que están haciendo lo que hace la mayoría, no están buscando oportunidades, ahora, le vamos a enseñar la oportunidad a ellos también, porque es probable que alguno de ellos se despierte, no de estar durmiendo, sino de estar dormidos, mucha gente está dormidos, no durmiendo, dormidos, la mayoría de la gente viven como pescado en el refrigerador, tienen los ojos abiertos, pero no ven nada, ¿a qué yo llamo estar dormido? yo llamo estar dormido, a seguir haciendo lo mismo, esperando, un resultado diferente, son personas que siempre se están quejando, son personas que tienen que, están en la rutina todos los días, se quejan todos los días, se quejan todos los días, de que el dinero no le alcanza, se quejan de que el jefe no lo quiere, se quejan de que, de que los niños no lo están viendo, se quejan de que la mujer no le cocina, se quejan, se quejan y se quejan y se quejan, y lo peor del caso es que se creen, que quejándose están haciendo algo, al respecto, ¿vamos a entender lo que estamos hablando? yo espero que tú no estés ahí, cada vez que tú te encuentres quejando, te entiendes cuál es tu posición, qué es lo que está pasando, para que te salga de ahí lo más rápido posible, ustedes todos han escuchado la historia, del tipo que está allí, con un perro, en el posh de su casa, y llega un amigo, y entonces en el momento que se para allí, el perro hace, ¡au! un aullido como de dolor, y el amigo que está llegando, le dice, ¿y qué le pasa a ese perro? ¿por qué ese perro huye así? y dice, no, lo que pasa es que le está acostado, donde le está acostado, hay un clavito que se le entró por la barriguita, y el clavito lo está, lo está pinchando, y él dice, ¿por qué no se mueve? y él dice, no, lo que pasa es que es suficiente el dolor, para quejarse, pero no para hacer algo, y pararse, ¿por qué te digo esto? porque hay muchas personas, yo sé que aquí no hay ninguno, que todos los días por la mañana, se están quejando, que el dinero no me alcanza, que el jefe me ha hablado mal, que qué sé yo qué cosa, que me estoy acostumbrado tarde todos los días, que me tengo que levantar temprano todos los días, ¡au! ¡au! no te quejes más compadre, haga algo para que se pare de ahí, haga algo para que se pare de ahí, entonces, tienen el agua al cuello, oye esto, tienen el agua al cuello, están ahogándose, ya lo botaron del trabajo, están asustados todos los días, porque lo están casi botando del trabajo, el negocio está casi quebrado, están ahogándose, le pasa una tablita, y entonces son selectivos, no, en esa tablita no, pero ya están aquí, si no es un barco, yo no me monto, ¿qué es eso? agárrese de ahí mientras tanto, hay muchas personas donde viene, agárrese de ahí mientras tanto, que cuando tú vienes a ver, tú te vas a ver esta tablita, y cuando tú vienes a ver detrás de la tablita, hay un transatlántico esperando, pero agárrate de la tablita, ¿tú entiendes? tiene que despertarte campeón, tiene que despertarte, mi hijo yo tenemos 17 años en esto, y si tuviéramos que empezar algo, haríamos esto, y créeme que con el dinero, la mentalidad, y el tiempo que tenemos hoy, podríamos hacer cualquier otra cosa, ahora te digo algo, ya yo traté cualquier otra cosa, y no funciona hacia libertad financiera, pero hasta que tú no te des cuenta, tú vas a seguir como quieras, queriendo encontrar donde no hay, ¿ok? así es que, vamos, vamos, vamos entonces, ¿qué es lo que pasa? hay algunas personas que en el nivel de masas, atiende esto, algo pasa en su vida, hay una transición del nivel del masa, al próximo nivel, que es el nivel de aspiración, hay muchas personas, algunas personas que están en el nivel de aspiración, ¿hm? en el nivel de aspiración, ay aquí verdad que hay que pasarlo, el estado de aspiración, es un estado de conciencia, que es donde hay un despertar, algunas personas caen en ese, tienen ese despertar de diferentes maneras, no sé, no sé si alguno de ustedes ya está en ese nivel, pero te voy a decir algo, y hay veces que uno tiene diferentes despertares, óyeme bien, uno te despierta, de los diferentes niveles, del nivel más bajo, de los diferentes niveles, y entonces a veces se estanque en el otro nivel, este es un nivel bien interesante, porque el nivel, donde tú te despiertas, pero también en un nivel muy peligroso, porque donde la gente se estanca, y te voy a decir ahora mismo por qué, cuando, cuando, hace muchos años, la primera vez que yo estuve en el negocio, yo tenía que, 19, 20 años, un muchachón, estudiando arquitectura, jugaba pelota, tenía como en mi mente mil posibilidades, pero tú sabes qué, me llegaron a la mano libros que me despertaron, libros como, piense y hágase rico de Napoleón Hill, libros como de David Schwartz, la magia de pensar en grande, libros como, siete estrategias para crear riqueza y felicidad, me llegaron varios libros que me hicieron ver la vida a otro punto de vista, la mayoría de los jóvenes de esa edad, en ese momento, no leían este tipo de libros, para mí eso fue un despertar, yo dije, no, pero espérate, yo quiero algo más, yo quiero una vida mejor, y tomándose en cuenta, me fui para, en un momento, me fui para los Estados Unidos, buscando algo más, oye lo que te estoy diciendo, ahora, ¿qué pasa? Probablemente, no sé qué te despertó a ti, algunas personas despiertan, cuando tienen, le diagnostican una enfermedad, mortal, algunas personas se despiertan en ese momento, tú no tienes que esperar ese momento para despertarte, despertarte que hay que ser mejor con los demás, que hay que echar para adelante en la vida, que tenemos una sola vida, y es muy corta para ser pequeña, a veces no queremos tomar riesgos, hasta que nos pase algo como eso, y te voy a decir algo, para que tú estés bien claro, de esta vida, tú no sales vivo, sí, porque a veces estamos con demasiados miedos, tú me entiendes, no queremos tomar riesgos, y tú sabes que, en algún momento vas a tener que tomar algún riesgo, así que, ahí estaba yo, yo no sé en qué momento, algunas personas se despiertan, algunas personas se despiertan, no estar durmiendo, sino estar dormido, algunos se despiertan porque tienen un accidente, otros se despiertan porque van a una charla, y escuchan algo que le llama la atención, y lo despiertan, y se dan cuenta que van camino inevitable, y que van a estar esclavizados la vida entera, o que su negocio va a quebrar, o que va a perder la casa, en algún momento mucha gente se despierta, yo me desperté la tercera vez, óyeme bien, teniendo negocio de carro, yo me desperté, en un momento, aquí veo un avión, en una línea aérea, ok, que ya hoy en día no existe, y el avión literalmente se iba a caer, cuando el avión aterrizó, en ese momento, mientras mucha gente decía, no me monto en un avión, yo decía, Dios mío, no tenemos tiempo, tiene que haber algo más, mira lo que te estoy diciendo, todo tiene que ver la manera, de como tú ves las cosas, en ese momento yo empecé a ver la vida, de otro punto de vista, empecé a buscar otras cosas, y yo no buscaba antes, así es que, algunas personas que caen en ese nivel, de aspiración, ¿quiénes son estos? personas que se dan cuenta, que quieren algo más, se dan cuenta de que no están dispuestos, a seguir viviendo como la mayoría, que están dispuestos a luchar, por un mejor futuro, quieren salir de la rutina, quieren un cambio en su vida, como te dije ahorita, este nivel es interesante, pero donde la gente se estanca, ¿por qué se estanca? mira esto, te voy a decirte algo, es un nivel bien interesante, y este negocio, el nivel que más atrae, es personas en ese nivel, de aspiración, que son las personas que tú lo invitas, y van a la reunión, tú dices, mira que tengo algo para ti, sí, sí, dime, dime, ¿qué es lo que hay? están buscando algo más, porque ya se dieron cuenta, ya se despertaron, ahora, ¿qué pasa? van a la reunión, les gusta la reunión, les gusta, te dicen, cuenta conmigo, tú vas a ser, yo vas a ser tu primer diamante, ¿alguien le ha dicho eso? y tú lo llamar otro día, no te cojan el teléfono, ¿ok? ahora, déjame decirte algo, estas personas son buenas, ¿sabes cuál es el problema que tienen? quizá algunos de ustedes, que están en ese nivel ahora mismo, ¿sabes cuál es el problema que tienen? que tienen todavía, un pie en la aspiración, pero el otro lo tienen en las masas, están todavía muy atraídos por la masa, sus amigos son los que están en la masa todavía, sus pensamientos son todavía de las masas, ellos no tienen la capacidad todavía, todavía, de tomar decisiones por su propia cuenta, ellos van a buscar ahora información en las masas, ¿qué tú crees? mira, había un negocio de Amway, ¿qué tú crees que le va a decir la masa? ellos no entienden, ellos van a decir lo que ellos entienden, así es que, ¿cuál es el problema? que si tú no lo ves 24 horas después, que tú le enseñas la oportunidad, si tú no le das 10 CD, porque tú no estás conectado al programa, y entonces no tienes CD para prestar, o no le das libro, no le das información, no te reúnes con él lo más pronto posible, él va inmediatamente a consultar por allí, y entonces te van a robar el sueño, ¿alguien le ha pasado eso? ya tú sabes que es lo que está pasando, ¿cuál es la idea? la idea es que tú quieres lo más pronto posible, que él pase este pie para acá, pero si tú no te mueves rápido, fácilmente puedes pasar el pie para acá, y eso pasa muchas veces, quizás ha pasado contigo en algo, que te dejaste robar el sueño en algo, ¿ok? así que ahí está la mayoría, con un pie aquí y otro allá, empieza a escuchar los CD, ahora yo tomo un proceso, pelear con ellos mismos, en su propia mente, con todo lo que ellos han aprendido, y han escuchado la vida entera, no es fácil, porque en el lugar de él, o en el mío, porque yo también estuve ahí, no es fácil, y entonces la gente, no, que eso no funciona, y la cosa por un lado tengo, a Manuel, y Giselle Díaz, que me dice que funciona, a Roberto Galán, que me dice que funciona, a Junior Morales, que me dice que funciona, a Tony y Huila Morales, que me dice que funciona, tengo a Tim Foll, y tengo a Pedro y Paz y Giselle, que me dice que funciona, pero por otro lado, yo tengo entonces, a mi cuñado, a mi primo, a mi amigo, que están pelados, y me dicen que no funciona, en algún momento, yo te voy a tener que tomar una decisión, pero no es fácil, porque estos son mis amigos de siempre, entonces gente que yo estoy conociendo ahora, también se ven bien, manejan buenos carros, pero yo tengo más confianza en esta gente, que en ellos, no sé si tú me está entendiendo, entonces, ahora es una decisión mía, y tuya, si yo quiero salir de la masa, voy a tener que tomar decisiones contundentes, con mi vida, no pueden ser decisiones normales, tienen que ser decisiones fuera de lo normal, con determinación, yo tengo que tomar una decisión, de que yo quiero salir de aquí, voy a escuchar a los que están del otro lado, no a los que están aquí, así que cuando, cuando una persona está dispuesta a salir de ahí, del nivel de aspiración, está dispuesta a escuchar los CD que le dan, y él sabe que está peleando, y que tiene, y que tiene esto que le está hablando para acá, eso no te mete en eso, tú estás loco, peleando tu tiempo, mira que tus niños, dejando a tu niño solo, pero interesante, cuando tú ves un pelotero, un artista, cualquier gente que ha logrado algo grande, tú puedes estar seguro, que en algún momento, dedicó un tiempo de su vida, a lo que estaba haciendo, sin importarle todo lo otro, ¿quién entiende lo que estamos hablando? tiene que entender lo que es así, tiene que escuchar los CD, empieza a leer los libros, está buscando información, cuando Maribé y yo empezamos, estamos, y escuchábamos, cuatro CD diarios, cinco CD diarios, leemos muchos libros, porque yo entendía lo que estaba pasando, yo había estado dos veces anteriormente, desde la tercera, que estamos en esto, ellos están dispuestos a escuchar oportunidades, se muestran interesados, hacen preguntas, pero no están dispuestos a poner acción, todavía, son personas que van a las reuniones, y van a las reuniones, y van a las reuniones, y hay un momento que uno mismo se pregunta, pero venga acá compadre, ¿cómo es que esta gente son tan persistentes? no es consistente, son dos cosas diferentes, consistencia, acción, 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 por mucho tiempo, persistencia, simplemente, por mucho tiempo, el tipo tiene 10 años, yendo a los OE, tiene 10 años consumiendo los productos, pero no da un plan, ni llega a un invitado, ni que lo maten, ¿quién conoce gente así? ¿quién es así? hay dos o tres que son así, ¿verdad que sí? así es que, ahora, ¿qué es lo que pasa? tú tienes que estar dispuesto a pasar al próximo nivel, ¿alguien que está en ese nivel ya se identificó? no diga que sí, nada más es importante que tú sepas que te identificaste, tú, y después tú identificar a gente que tú le ha hablado, que están en ese nivel, a ver por qué está pasando eso, ¿ok? el próximo nivel, es uno que se llama estado de expresión individual, es un estado de conciencia que se llama expresión individual, ¿atiende esto? ahora no es solamente de que yo quiero algo mejor, ahora la cosa es que yo sé que me merezco algo mejor, no es que yo quiero algo mejor, no es que yo quiero una mejor casa, ni quiero un mejor carro, ni nada de eso, es que yo sé que me lo merezco, y como yo sé que me lo merezco, estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para lograrlo, hay muchos de ustedes que están así hoy, probablemente las personas que están en el nivel ya de directo, que van caminando esos niveles, probablemente ya están en ese nivel de conciencia, donde ellos saben que hay que poner un esfuerzo, ellos saben, no solamente quieren algo más, están dispuestos a luchar por ello, saben que se lo merecen, se salen de la masa, esa gente generalmente han alcanzado éxito en algo, cuando Maribel y yo entramos al negocio, estamos en esa situación, óyeme, que tú sabes que tú eres un ganador, que tú naciste para ganar, que Dios no hace porquería, ya no hay aspiración, es que ya tú sabes que tú eres algo, ya tú eres madre ahí, ya tú sabes que hay un sitio que se llama allá, y yo estoy aquí, y yo no quiero quedarme aquí, yo voy para allá, para allá, no me importa, aquí no me importa, no me importa lo que nadie diga, yo voy para adelante, a mí que no me digan nada, ¿alguien entiende lo que estamos hablando? ¿alguien está hoy en esa situación? entiende que te levanta la mano, si tú crees que está en esa situación, es una situación bien importante, tú sabes que naciste para ganar, que Dios no hace tontería, que ya tú entiendes que tú eres un ganador, desde antes de morir, desde antes de nacer, perdón, oye, te pones a pensar, cuando tu papá y tu mamá tuvieron, tuvieron esa relación, fueron millones de permatozoides, que corrieron contigo, hacia un óvulo, millones, por lo menos dos millones, y casi tres millones de permatozoides, tres millones de permatozoides, y yo me imagino que por lo menos medio millón, llegaron al óvulo, uno de ellos eras tú, y tú sabes qué, el que llegó al núcleo del óvulo, fuiste tú, tú le ganaste a más de tres millones, en velocidad y en fuerza, tú eres un ganador, tú eres un ganador, tú naciste ganador, no sé si tú me entiendes, tú tienes un propósito, después que uno piensa eso, que cualquiera que, habían tres millones de posibilidades, de que tú no fueras tú, tres millones de posibilidades, de que tú no fueras tú, hubiera sido otro que hubiera nacido, tú tienes un propósito en tu vida, tú tienes que averiguar cuál es ese propósito, tú no eres un perdedor, cuál es el problema, el problema es que nacemos en un lugar, donde no fue que decidimos, donde hay un grupo de personas, que están en un nivel, emocional, mental, en un estado de conciencia determinado, y tú vas a crecer, con ese estado de conciencia, porque piensa esto, si tú naciste en un nivel, donde las personas ganan 40 mil al año, y se dedican a trabajar en factoría, hay una gran posibilidad, de que el primero, los primeros trabajos que tú consigas, sean en factoría, porque por relaciones, no sé si tú me entiendes, lo que estoy diciendo, yo miro esto, cuando yo llego a los Estados Unidos, yo llego a los Estados Unidos, y donde yo llego, yo no decidí llegar allí, pero allí era que estaba mi familia, y cuando yo llego, la mayoría de las personas, trabajan en tiendas, trabajan en factoría, así que cuando yo voy a buscar trabajo, ¿dónde tú crees que me van a buscar? Lo que me van a buscar, son las personas que están redormidas, y yo me voy a buscar, donde están ellos, en factoría y en tiendas, así que si yo me muevo, si yo nazco en un núcleo, donde se ganan 40 mil dólares al año, yo no tengo ningún problema con vivir, llegar a un nivel, de ganar 40 mil dólares al año, pero si yo hubiera nacido, en un nivel de persona, donde todo el mundo gana 100 mil al año, las oportunidades, las relaciones, todo va a ser con el mismo, con el grupo que está en 100 mil al año, lo mismo hubiera pasado con 250, desgraciadamente para ti, tú naciste donde naciste, o agraciadamente, ahora lo importante, no es donde tú empezaste, lo importante es donde tú decides terminar, donde tú estás hoy, es simplemente el escalón que te toca hoy, y mañana tú vas para el próximo, y después vas para el próximo, son personas positivas, son personas proactivas, están dispuestos a ayudar, son trabajadores, expresión individual, ¿por qué? porque óyeme bien, si tú tienes alguna duda, de que tú puedes lograr algo, tú no vas a dar el todo por el todo, compadre, pero si usted sabe, que la oportunidad es verdad, que el negocio es verdad, y que usted se merece lo mejor, y que sabe que es lo mejor, está ahí para ti, tú vas a hacer lo que sea, para lograrlo, ¿me voy a entender lo que estoy hablando? todo tiene que ver con un estado mental, la misma oportunidad que tú tienes en la mano, fue con la que yo me hice libre financieramente, la misma oportunidad, te voy a hacer un ejemplo, esta persona, no están dándole mente, ¿cuánto cuesta el CD? a ellos no les importa lo que cuesta el CD, ni cuánto cuesta el libro, ni dónde la convención, a ellos no les importa, y le van a hacer lo que sea, porque están aquí, y quieren estar allá, y van a hacer lo que sea para estar allá, cuando una persona no quiere, escuchar los CD, no quiere comprar los CD, no quiere conectarse al sistema, es simplemente que está en un estado emocional, mental, de conciencia, muy bajito, así que el problema no es el negocio en el sistema, el negocio, el problema es que tu estado es demasiado bajito, ahora tú quieres pasar lo más pronto posible, por eso los libros, no es que si tú quieres escuchar los CD, no es que si tú quieres leer los libros, es que si tú quieres pasar al próximo estado emocional, al próximo estado de conciencia, para tener los resultados, vas a tener que hacer lo que sea para estar allí, estamos demasiado profundos, ¿no estamos entendiendo? ¿no estamos entendiendo? porque todo el mundo quiere recoger la cosecha, pero nadie quiere sembrar, Goet dijo, Goet dijo, todos quieren tener, pero pocos quieren crecer, el mismo negocio que tengo tú, que tengo yo, el que tienes tú, nosotros tenemos en el grupo una persona que entró hace poco tiempo, él es catedrático universitario, próximo rector de una universidad de la más importante de allá, tiene treinta y pico de años, y mira lo interesante del caso, tiene treinta y pico de años ejerciendo, su profesión como catedrático, y cuando él vio el negocio, lo que más le llamó la atención fue el programa educativo, mira esto, que qué maravilla, que ese mismo programa deberían tener todas las universidades, en todos los semestres, pero qué cosa tan grande, el que más sabe, que más sabe que tiene que aprender, el que más lo necesita, el que dice, ay eso es libre, eso es su nivel de conciencia, va a intentar que estoy hablando, así es que, vamos a hablar del próximo nivel, el próximo nivel, el próximo nivel, déjame decirte, el nivel anterior, es un estado de acción, ok, de acción, un nivel de acción, entonces, el quinto estado, es un estado bien interesante, que es el que hace la diferencia, porque todavía, el que está en el nivel de expresión individual, el que está en el nivel de expresión individual, está contento con lo que está haciendo, sabe que va para adelante, pero todavía comete algunos errores, ok, que tienen que ver todavía, con su crecimiento, en hacer lo que hay que hacer, todavía, las masas, todavía, y todos los anteriores, todavía como que me diólogan un poquito, personas que se desenfocan todavía, y viene el próximo nivel, que es el nivel de autodisciplina, no la disciplina que te pone el jefe, sino la autodisciplina, la que tú mismo estás dispuesto a ponerte, es el joven, ok, y ahí es el joven, que dice que va a ponerse en forma, o el no tan joven, ok, que dice que va a ponerse en forma, y hace lo que sea para ponerse en forma, no importa que esté lloviendo, es cuando tú te das a ti mismo un comando, tú te dices que vas a hacer algo, y tú vas a respaldar, lo que tú dijiste, con honor, y vas a hacer lo que tienes que hacer, son personas que te dicen a ti, yo voy a hacer 300 puntos este mes, y tú puedes contar con ellos, conoce gente así, yo voy a estar en todas las actividades, el primero que llega, ese no está pendiente, ese ya tiene la autodisciplina, él sabe que tiene que autodisciplinarse, y se autodisciplina, él es la persona que en ese camino hacia el éxito, él sabe que van a haber obstáculos, y él está dispuesto a caminar a esos obstáculos, él está dispuesto, es como el alpinista, que va a subir una montaña, él sabe que en el camino van a haber obstáculos, él sabe que en un momento va a haber un pedazo, donde no se puede pasar, y él simplemente con amor y tranquilo y feliz, él está dispuesto a devolverse, a buscar la soga que necesitaba que se le quedó, él no se queja de su situación, él sabe y asume responsabilidad de su situación, ¿alguien entiende de lo que estamos hablando? es el nivel de los logros, eso es lo que hace la diferencia, entre el que gana y el que pierde en la vida, el nivel de autodisciplina, no solo saben que se lo merecen, sino que no se conforman con menos de ahí, conocen sus limitaciones, pero están dispuestos a mejorarlas, entienden que van a tener obstáculos, pero están dispuestos a superarlos, logran lo que se proponen, son personas que están buscando oportunidades, están dispuestos a aprender, son personas positivas, personas proactivas, escuchan CD, tú ves que siempre hay una situación, ellos son parte de la situación, no son parte del problema, ellos son parte de la solución, no parte del problema, son personas que son carismáticas, tú quieres estar con ellos, cuando entran a un lugar, la gente se da cuenta que entran un ganador, ¿alguien conoce gente así? yo entiendo que es donde queremos convertirnos, en lo que queremos convertirnos, en este tipo de personas, personas que, hay personas que entran a este negocio, oye bien, hay personas que entran a este negocio, y duran años ahí dándole y dándole, y nada pasa, quizás están en el nivel de aspiración, hay personas que entran al negocio, e inmediatamente tú ves que empiezan a hacer, empiezan a crecer, y se paran en directo, ¿quién ha visto eso? o se paran al 18% y duran meses allí, ¿tú sabes por qué? porque su estado de conciencia, en el momento que entró, estaba en ese nivel, en el caso nuestro, nosotros llegamos a Esmeralda rapidísimo, porque ya nuestro background, nuestra vida anterior, todo lo que habíamos hecho en la vida, nos había llevado a un nivel de conciencia, hasta ese nivel, sin embargo nos tomó 8 años, llegar a diamantes, porque hasta que no entendimos lo que estamos hablando, no estuvimos dispuestos a hacer lo que había que hacer, ¿ok? así es que, son personas servidoras, etcétera, son personas autodisciplinas, tú tienes que trabajar con eso, ya no importa que esté lloviendo, no importa que sea tarde, no te importa nada, a ti nada más te importa que tú vas a lograr eso, el sexto es el nivel de experiencia, yo no voy a entrar mucho en eso, pero ese es un nivel de logros, ¿ok? y de satisfacción personal, ¿ok? las personas que llegan a ese nivel, al nivel de experiencia, son personas que ya han tenido ya los resultados, óyeme bien, y la mayoría de los casos, la sensación es cuando uno llega a ese nivel, si yo hubiera sabido que esto era tan bueno, lo hubiera hecho más rápido, porque ya está conociendo el mundo, ya está conociendo todos los beneficios que eso da, estar en ese nivel, así es que ya están pensando no solamente en el dinero, ya están pensando en la parte familiar, en tener más tiempo con los niños, en ayudar a otra persona, etcétera, etcétera, ya se quitaron ese egoísmo de encima, del yo, 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 yo y yo, y se queda algo yo también, muchas personas entran en el negocio este, y no entienden que aquí hay que dar primero, aquí tú tienes que ayudar a otro para tu poder echar para adelante, y hay muchas personas que tienen lo mismo, un pie aquí, otro allá, y hasta que tú no te quites eso de encima, y tú entiendes que la única manera de tú echar para adelante en esto, es número uno, dejarte de ayudar, pero para dejarte ayudar a veces hay que ser humilde, porque muchas veces tú vas a tener que dejarte de ayudar de gente que son más feos que tú, más brutos que tú, con menos posibilidades que tú en otras cosas, y esas son las gente que te van a tocar, que te van a ayudar, cada cual tenemos un camino por caminar hermano mío, cada cual tiene un camino que caminar, y lo interesante es que uno nunca llega, porque es un caminar constante, piensan en lo demás, siempre quieren aportar, son personas maduras, son personas sabias, son personas que escuchan más que lo que hablan, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver, ahora, ¿qué pasa? no tiene nada que ver con educación, ¿qué es lo que pasa? que estamos queriendo darle el plan a personas que están a los niveles de masas, y de animal, sin entender, debes de entender que el nivel de aspiración, lo va a escuchar y no van a hacer nada, pero lo que realmente tú estás buscando son gente que están en el nivel de aspiración en adelante, y mientras más adelante mejor, ¿cuál es el problema? que óyeme bien, que nuestra propia autoestima, porque antes de la posibilidad viene la autoestima, nuestra propia autoestima, nuestros propios miedos, nuestra propia falta de entendimiento en el potencial del negocio, en el potencial nuestro, hace que veamos a esa gente como que ellos no lo necesitan, oye lo que estoy diciendo, que ellos son más grandes que esto, y créeme que ninguno de ellos probablemente va a tener la fuerza que tiene la corporación de amo y global, y estas corporaciones, así es que no lo compares contigo, si tú lo ves muy grande a la persona que ha logrado éxito, no lo compares contigo, compáralo con la corporación, porque tú no te estás mostrando a ti, tú estás mostrando una oportunidad de la corporación. No tenemos un empresario, estoy terminando, no tenemos un empresario, oye esto, que entró al negocio hace muchos años atrás en Nueva York, el tipo se hizo millonario, en dólares, él se hizo millonario con lo que aprendió en el negocio, él tenía ya ciertos principios, aprendió varias cosas en el negocio, se sale del negocio porque con lo que iba aprendiendo, se le iban abriendo otras puertas, porque bueno que tú sepas que te va a pasar eso probablemente, con lo que vas a aprender aquí en el camino, escuchando los siglos y leyendo los libros, asistiendo a las actividades, asociándote con ganadores, vas a ir aprendiendo tantas cosas, que dentro de algunos meses tú vas a ser diferente en lo que tú haces, y vas a empezar a abrir puertas, tu visión va a cambiar, tu crecimiento personal va a cambiar, y vas a empezar a tener éxito allá afuera. Ahora, el problema es que si tú no entiendes lo que te estoy diciendo, tú podrías soltar esto, que es lo que te va a dar la libertad, y te va a permitir seguir subiendo, y podrías quedarte allí como pasó con este joven. Hace varios años atrás, dejó el negocio porque le estaba yendo bien, y el negocio, que en ese momento estaban bien próspero, el tipo hizo muchísimo dinero, se fue a la República Dominicana, hizo otras inversiones, o sea, no te voy a decir que hizo un edificio, el tipo hizo urbanizaciones, para que tú entiendas qué nivel llegó, de la nada a convertirse en eso, pero qué pasa, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, se dio cuenta de que el dinero no te va a dar felicidad, entendió que habían otras cosas, aparte del dinero, hay que tener dinero de este lado, pero también hay otras cosas, se dio cuenta, que los jóvenes, en ese momento que él dejó, Alberto y Michelle Aguilera, Raúl y Natalia González, Junior y Beba, Johnny Paula, todos los líderes de ese momento, que éramos quizá directos, en el momento que él se fue a hacer su mundo, se dio cuenta, cuando se despertó, se dio cuenta, de que teníamos niveles mucho más altos, que lo que nos dejó, pero no solamente eso, no habíamos convertido, en seres humanos, completamente diferentes, la mayoría, mientras ya fuera, estaba todo el mundo alrededor de él, en el nivel de masas, aunque sea con dinero, no tiene que ver con dinero, ni con nada, con situación de educación, todo el mundo aprovechándose, dándole uno al otro, dándose, y sin embargo, encuentra en nosotros, un invernadero, gente que donde las personas podían ir, y no, nadie iba a aprovechar de nadie, decidió entrar, de nuevo, y empezar en cero, tener la humildad de decir, Teo yo no sé nada, y empezar en cero, millonario, te lo digo para que tú entiendas, que no tiene nada que ver el dinero, el dinero que la gente tenga, él dice, yo tengo dinero suficiente, para yo vivir el resto de mi vida, pero tú sabes que, la calidad de vida que ustedes tienen, el estilo de vida que ustedes tienen, yo no puedo tenerlo, ni ahora, ni nunca, y yo quiero eso, en otras palabras, para él todavía, hay un sitio que se llama allá, y él quiere estar allá, así que no tengan miedo, de hablar con nadie, porque cada cual tendrá su razón de entrar, algunos van a entrar por dinero, otros van a entrar por reconocimiento, otros van a buscar un grupo de personas, donde se sientan bien, tenemos un diputado, Elías Cerulles, Elías Cerulles, personas que cuando entraron en el negocio, estaban bien económicamente, una persona con alto nivel en la política, en la República Dominicana, algunos quizás ustedes lo conocen, sin embargo, esta persona, en el momento que vio el negocio, tenía su Mercedes-Benz, tenía sus buenos vehículos, tenía su buena casa, con piscina, en una posición que muchos de ustedes algún día quisieran estar, y esta gente estaba en esa posición, fuimos a su casa, no a hablar del negocio, fuimos a conversar, y tú sabes qué, después me llamó por teléfono, y me dijo, que la paz que él veía en nosotros, no la había visto en ninguna manera allá afuera, y él quería estar con nosotros. El séptimo estado, y con este cierro, es el de estado máster, el maestro, no voy a hablar mucho de ese, porque no mucha gente llega a ese estado, se puede llegar, pero no todo el mundo llega a ese estado de conciencia, es el más elevado estado de conciencia, ahí hay un éxito integral, aquí lo llamo un éxito integral, un éxito jóvenes invitados, que a mí me llamó la atención, cuando llegué a este negocio, yo me di cuenta, que aquí no se está buscando dinero, aquí se está buscando un éxito integral, en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte familiar, en la parte social, en la parte física, en la parte de salud, en la parte de comunidad, yo me di cuenta, de que la mayoría de las personas, y me incluyo en ese grupo, nos pasamos la vida entera, buscando el dinero, para los pocos que logran conseguir dinero, darse cuenta, que el dinero sin lo otro, no vale la pena, se siente un vacío interno, yo sé lo que es eso, porque yo lo sentí, llega un momento que uno dice, si eso es la vida, no vale la pena, porque te faltó lo otro, así que el éxito amigo mío, no es el carro y la casa, eso te lo pueden quitar, el carro y la casa, lo importante es lo que tú te conviertes, para tener el carro y la casa, y aquí no te estamos invitando, a que te metas un negocio, te estamos invitando, a que comiences a caminar un camino, con un grupo de personas, que no solamente sabemos donde estamos, sino que también sabemos hacia donde vamos, y lo que estamos buscando es un éxito integral, que nuestra vida, que el pasar por la vida de otro, sea una suma, no una resta, y ahí tú conoces personas como son los Jakers, como son los Foley, como son los Lizardi, para quien pide un aplauso, personas que no piensan en ellos, personas que no piensan en ellos, personas que están buscando a quien van a ayudar, y es el tipo de personas que nos queremos convertir, porque créeme, que al final eso es lo único que va a importar, que tú dejas como legado, que se va a decir de ti después, así que yo quiero cerrar con un video, para que ustedes vean, uno de los momentos más espectaculares, que hay en este negocio, uno entra al negocio con la idea, uno entra al negocio con la idea, de ganar dinero, pero en el camino va encontrando amistades, que te hacen cambiar de parecer, te dejan saber que la vida es más que dinero, y en ese momento tú empiezas a buscar las otras cosas, aparte del dinero, mientras vas buscando al mismo tiempo el dinero, y te vas convirtiendo en un mejor ser humano, y uno va corriendo con la meta de diamante, no por el dinero que da el diamante, sino en el ser humano que te conviertes, desde aquí a cuando llegas al nivel de diamante, y hay un momento bien interesante, nosotros tuvimos ese deseo siempre, de llegar a diamante, porque veíamos los diamantes como eran, como se comportaban, como vivían, claro con las cosas materiales, pero con todo lo otro también, y llega ese día, y es un día increíble, y es bien sencillo, es simplemente ayudar a seis personas, a que cambien su calidad de vida también, y cuando llegas a ese nivel, te van a reconocer como el nuevo diamante, en diferentes tarimas, por ese reconocimiento es lo de menos, lo importante fue lo que tú hiciste, en el camino para llegar a ese reconocimiento, cuando aplauden a una gente que sube aquí, no es reconociendo lo que él hizo, lo que se convirtió, porque cuando tú entras al negocio, tú dices, yo no sé qué es lo que tanto aplauden, pero cuando tú estás camino a directo, te das cuenta que no es fácil llegar directo, y cuando tú, después que tú ves un diamante, tú dices, no solamente él llegó, él ayudó a seis que llegaran, ese es un campeonzazo, no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir, hay que quitarse el sombrero, porque hay que romper mucho miedo, para llegar ahí, hay que romper muchas limitaciones, muchos paradigmas para llegar ahí, así es que, yo recuerdo ese día, Maribel y yo en la computadora, esperando la sexta pata que rompiera, la sexta línea que llegara al 25%, y estamos ahí ayudando a todos los otros, y está Maribel ahí en la computadora, y los niños, porque esto se convierte en una meta de familia, porque tus niños te están mirando, si tú te rajas, si tú eres un rajón, o te están mirando, cuando ven que tú eres una persona consistente, que tú eres una persona congruente, y tú eres una persona, cuando tú dices que tú vas a hacer algo, tú lo haces, y te respetan por ello, o te irrespetan cuando tú no lo haces, porque te están mirando, y estamos allí en la computadora esperando, y los niños venían y nos decían, ya papi, ya mami, ya, ya, y nosotros, no, no, todavía estamos allí chequeando el momento, cuando está en las seis líneas, mirando en la computadora, y venían al ratito de nuevo, ya papi, ya mami, no, no, todavía, casi, casi, eso ya tú sabes corriendo, ya papi, no, todavía, y cuando llega el momento, pa, porque uno le da el refresh a la computadora, para ver si ya salen las seis, y cuando es así que dice, seis líneas, ah, ahí empieza la lloradera, ahí empieza la, ahí empieza la lloradera, ahí empieza, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios, ahí nos reunimos, ahí nos reunimos los cinco, hicimos una oración, dándole gracias a Dios por todo, llorando los cinco, y en ese momento, lo más interesante fue, lo que no sabíamos, todo el grupo, y más grupos, estaban, en la calle completa, varias calles, llenos de gente, cientos y cientos de gente, esperando ese momento, y cuando nos tocan la puerta, nosotros, ¿quién será que está tocando la puerta? y cuando abrimos, era nuestro uplink, como vamos, van a estar tu uplink abriendo, tocándote la puerta a ti en ese momento, con botellas de champán, y cuando vimos, un mariachi, fuego artificial, cientos y cientos de gente, compartiendo ese momento, y ahora ustedes van el video, de algunas de las cosas que han pasado, porque tú necesitas vivir ese momento, que han aprendido a sobrepasar, y a utilizar esos obstáculos como fortaleza, para lograr sus metas y sus sueños, y hoy estamos celebrando, esas metas, esos sueños, y esta pareja para nosotros, de verdad, una pareja de ejemplo, de persistencia, consistencia, de tomar decisiones, y hacer gracias, y ahora queremos recibir, ahora, now we want to receive, esta pareja de ganadores, no se quitaron, no se rajaron, y por eso, gracias a sus sueños, su pasión, su creencia, y hacer las cosas correctas, hoy los estamos reconociendo, como nuevos empresarios diamantes, y esta noche es una noche, esta noche estamos celebrando, así que por favor, vamos a recibirlo, como Dios se merece, porque han sido unos trabajadores incansables, se han mantenido, y no abandonaron, se quedaron a trabajar, y hoy están siendo reconocidos, con nuevos empresarios diamantes, así que por favor, directamente, desde Santo Domingo, República Dominicana, nuevos empresarios diamantes, Férez, y María Miguel, ¡Gané!